Desde allí el señor Intendente Municipal de Avellaneda, Ingeniero Jorge Ferraresi, el señor Secretario de Obras Públicas, Ingeniero José López y la familia Fernández, propietaria de una de las viviendas. Quiero dar las gracias en nombre de todos los socios de la cooperativa Villa Maciel y por supuesto el mío por dar esta vivienda propia en tantos años con tantos años hemos esperado. Un gusto, Presidenta. Hola, ¿cómo estás? ¿Me estás contenta? ¿Me estás contenta? Sí, la verdad muy contenta por el derecho a la vivienda, más que nada. Bueno, gracias, Dayana. Muchas gracias a vos. No, se presenta. Muchísimas gracias. Nos trasladamos ahora al Partido de Tigre, donde se inaugura el Centro de Distribución de Alpargatas en Plaza Logística Pacheco. Qué bien que te queda el casco. Muy lindo te queda, Débora, el casco. Espero que no sea de guerra, es un casco de trabajo que es importante. Los argentinos nos gustan los cascos de trabajo, no los cascos de guerra. Así que me encanta ver todos esos cascos de trabajo ahí en Plaza Logística Pacheco. Estábamos en una logística muy chica, muy primitiva y ahora pasamos prácticamente a algo que es un lujo, ¿no? Y gracias a los trabajadores que son en realidad lo que ponen el lomo, venimos luchando bastante. Como siempre. Sí. Y bueno, los otros ponen la inteligencia que es bastante importante también. Y venimos luchando... Me encantó, me encantó. Perdón, señora Presidenta. Quería decirle algo personal, si me lo permite. Como argentino estuve muy contento y estoy muy feliz de que después de un golpe tan grande como tuvo, se haya podido levantar y seguir luchando por nosotros. Y eso, más que pasión política, es responsabilidad por su patria, señora. Gracias. Nos trasladamos a la ciudad autónoma de Buenos Aires, específicamente a Cabildo Al 300, donde se inaugura el nuevo centro integral de salud de las Fuerzas Armadas, veteranos de Malvinas. Es el primer centro que se habilita para veteranos de guerra de Malvinas y lo hacemos con mucho orgullo y reconocimiento para nuestros veteranos. Este espacio para agradecerle profundamente la cristalización de este centro de salud que se suma a otros esfuerzos que se vienen llevando en el Carrillo, Mar del Plata, Bahía Blanca, Quilmes, pero este en particular, es primero en Latinoamérica y tercero en América toda porque va a contemplar la atención de la salud de los familiares de nuestros queridos héroes muertos en combate, de los familiares, de los veteranos que han fallecido en la posguerra, de nosotros, los veteranos de guerra y de nuestra familia. Por lo tanto, tiene una plusvalía que merece simplemente decirle muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los que colaboraron, colaboraron con los que fueron a ofrecer su vida en nombre de todos los argentinos. Muchas gracias. Gracias a usted, Presidenta. Buenos días.